They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're royal, you're more than one together, however you go, ever and ever after high. Siddhar, ¿sabes algo de las chicas desde que se fueron a la fiesta? Acabo de volver del bosque. Tranquilo, papá. Blondie, Lox y sus tres amigas no volverán aquí en mucho tiempo. Ese es mi osito. ¿Blondie? ¿Qué hace ella en el bosque oscuro? Qué raro, porque ha dicho que iba al bosque encantado con Ashlyn, Poppy y Cupida. ¡Se han equivocado de bosque! Se habrán equivocado de sendero. Organicemos un real grupo de rescate. ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando a Baba Yaga? Debería aparecer pronto. Debemos tener paciencia y pensar en positivo. Pues yo estoy hasta la corona de esperar. Esto es una emergencia. ¿Cómo se maneja este cacharro? Despacho de Baba Yaga, adelante. ¡Anda! Esto es más fácil de lo que pensaba. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Verdad, chicos! ¡Estoy en prácticas! ¡Aprendid de casa con patas! ¡Más despacio! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Iquierda! 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 ¡Bien! ¡Liberada! ¡Por fin! Un hechizo salió mal y llevo atrapado en ese frasco toda la noche. Raven Queen, ¿has estado conduciendo mi casita sin mi permiso? Bueno, es que me gusta. Sucumbir a tu lado oscuro es un comienzo de fábula. Lo he hecho porque nuestras amigas están perdidas en el bosque oscuro. Tenemos que ayudarlas. No me digas más. Sujetaos. ¡Excursión al bosque oscuro! No me digas más. Sujetaos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!